hola a todos este espero estén muy bien como lo comenté en días pasados ha sido pues días digamos no difíciles simplemente tal vez con algunas complicaciones y open downs que han pasado en alrededor de mi vida entonces sin embargo con gusto les digo que tanto la alianza binacional en mononcología deseado y sonora no va a desaparecer ok no va a desaparecer este estamos tratando de nuestro grupo muchas cosas positivas también hemos tenido obviamente todos ustedes mis seguidores mis amigos la gente que quiero la gente que aprecio muy bonitos comentarios ahorita estos vídeos ya no van a ser en vivo en lo que la situación está un poco mejor porque desafortunadamente pues hay gente mal en este mundo y ahorita estoy tal vez más vulnerable que siempre no por muchas razones no tal vez cuando uno quiere cambiar dogmas y paradigmas en la ciencia en ese caso la oncología pues a mucha gente no le gusta le duele y empiezan a hablar e inventar a difamar que la verdad como se los he hecho la verdad no me interesa eso tengo mucho más trabajo que hacer y que estaré escuchando este tipo de comentarios tonterías gente negativa no al contrario ustedes que son muy positivos mi queridas y uno pacientes mis queridos pacientes mis queridos amigos mis queridas amigas mis queridos seguidores mi querida familia etcétera no entonces básicamente vamos a continuar con los sonco tips esos van a ser vídeos grabados y van a ser puestos en el canal de youtube de 6 del centro de investigación de cáncer de sonora y eventualmente la compañía que está manejando también facebook se va a encargar de a su vez ponerlos en la página de facebook ya con vídeos de mejor calidad van a ser pues grabados si tienen preguntas yo siempre ahorita ellos lo que dan es un software y básicamente yo les contesto hago contestaciones más o menos para la gente que más se comunica conmigo por ejemplo ellos más o menos saben que no más o menos más bien saben a quiénes sigo cuando tienen que hacer un share mezclar cosas familiares con cosas oncológicas con cosas de amistad este con cosas para mejorar el positivismo de la gente etcétera no entonces y creo que lo están haciendo bien este instrumento ya podría yo otra vez operar la cuenta de facebook tal vez en meses no sé cuánto tiempo vaya a pasar este por lo pronto básicamente pues seguimos avanzando gracias a dios aquí en cielo tenemos a pinacate oncology tenemos ya que molecular seguirán avanzando 6 usa y seguirá avanzando oncología molecular avanzada de ciudad abregón sonora seguirá avanzando y presente por supuesto todos ellos el centro investigación de cáncer sonora 6 en ciudad abregón también seguirá avanzando vamos a seguir avanzando estoy muy motivado porque estamos haciendo proyectos estamos recibiendo más gente inclusive de méxico filantropía quiero agradecer muy especialmente a ruth villa este felix que es una persona de las grandes de una persona que yo conozco de hace mucho tiempo hermana de mi mejor amigo de unos mejores amigos de gustavo por sus palabras tu email lo recibí te lo contesté ruth te lo agradezco muchísimo les agradezco a todos los que han enviado me correos de de soport de 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 apoyo moral de muchas cosas este a los filántropos como se los se los mostré algunos de ellos en en facebook y uno técnicamente otra vez lo va a manejar esta compañía por razones pues de seguridad no más que nada no porque de repente pues hay gente que ellos ahora revisan muy bien a quien van a seguir de acuerdo a mi perfil que las cosas hay gente que pone cosas sexuales etcétera no entonces que obviamente no es para eso me cuentan y mucho menos y todos merecemos respeto entonces básicamente ese tipo de vídeos los vamos estar haciendo relativamente frecuentemente ahorita es un vídeo que la misma compañía está haciendo este pues grabado no está en vivo entonces pero este soltar el la conclusión de este de este vídeo es que toda la alianza binacional de seario sonora continúa de nuevo continúa continuaremos y jamás me dejaré vencer por la maldad que fue lo que en un momento dado me hizo desistir aparte tuve el juego de identidad como ustedes saben y una de mis estudiantes pues está saliendo afectada como se los comenté porque pues básicamente yo soporto parte de económicamente a mis estudiantes de medicina a los que están aquí en eeuu formándose para regresar a sonora y estar entre sonora y searon dando el mejor servicio finalmente les comento que el doctor pedro alejandro lucero díaz y la doctora lorena montijo fernández estuvieron en austin texas en el en el american society of criminology y ellos hicieron un excelente papel con tres trabajos clínicamente relevantes que ya salvaron vidas vienen muy contentos por una cosa muy importante porque fueron de los pocos médicos que llevaron trabajos clínicos es decir con vidas salvadas gente que está viviendo vidas con propósito no entonces el grupo sigue creciendo inclusive en en por eso les digo a veces hay malas noticias pero de repente se revierten en muy poco tiempo porque como yo siempre lo digo dios nunca lo deja uno de la mano no y bueno y acuérdense pues aquí están los los journals de donde sacamos todos los oncotips este journal el journal de oncología clínica que vamos a publicar muy pronto en este journal muy importante tenemos el journal de lances de oncology que es donde sacamos esa información de los tips que ustedes reciben el journal de nashio también básicamente y muchos más no cosas son muchos portales muestro pues los que son que yo los leo y básicamente pues hablamos de prevención de oncología global diagnóstico tratamiento los tips que comer ahora se sabe como le dije que las almendras por ejemplo lo sacamos de estos journals no que las almendras se lo publicado en el journal de clinical oncology que básicamente pues disminuyen la incidencia de relapse es decir que el cáncer regreso es que comer muchas almendras no naturales echa les un poquito de miel entonces van a estar bien no y bueno este es el básicamente la revista de la américa social de clinical oncology de la asco donde nosotros nos aceptaron dos trabajos clínicamente relevantes fuimos a nivel mundial los únicos que hemos puesto 22 péptidos con un éxito clínico rotundo sobre todo en cánceres refractarios lo cual a mí me da bastante felicidad y bueno y luego vamos a irlanda de hecho el doctor pedro alejandro lucero díaz él va a exponer de quimioterapia inmunogénica el doctor alejandro camacho desde el punto de vista clínico no el doctor alejandro camacho en microambiente tumoral desde el punto de vista clínico también el doctor este martín va a hablar de la prevención de cáncer de ovario y las metodologías que el grupo está utilizando martín rosa delgado el doctor el doctor jose antonio matriceño hablar de la importancia clínica de los infiltrados inmunológicos y que tú tienes de mar pronóstico de células madres tumorales demostrado en los tejidos primarios y metastásicos por inmunohisto química este entonces ahí va vamos básicamente cuatro y su servidor va a hablar básicamente rompiendo dogmas y paradigmas en la oncología no entonces que van a ser temas como pseudo progresión pseudo relapse cómo identificar las imágenes que son realmente cáncer y cuáles son células t y cosas por el estilo no son las tantas tumorales entonces pues los quiero les envío un abrazo como siempre aquí estoy con mi fascina que siempre me cuida que es uno mis ángeles tengo muchos ángeles gracias a dios aquí en la tierra y en el cielo este por algo pasan las cosas entonces no se preocupen vamos a ocuparnos de que todo esté muy bien y primero dios tendremos un mundo con menos cáncer con más educación en cáncer con menos violencia etcétera no entonces este pues mi mejores deseos y les agradezco siempre todo corazón sus comentarios ok me despido por lo pronto y estaré haciendo con tips este grabados por la compañía ser primero que como bienvenida o re bienvenida que porque desafortunadamente pues hubo malos entendidos porque estábamos en que si continuamos o no cómo le vamos a hacer para salir de este trance y pues yo nos puso el camino ahí no hay duda no dios existe entonces gracias de nuevo un abrazo con todo mi cariño para todos y mejores deseos siempre y que dios me los bendiga hasta luego